CBEX Multisacion, lo que es cadera. Lo primero que hayas hacer son los ajustes. Este, jadas el pin hacia afuera para adentro y tambien este para bajar o subir. Después de aqui enfoquen el muslo, de aqui puedes subir con el tope todos para la cadera. Y de aqui tambien de adentro para afuera la que sigue, desde arriba para atras, suben la pierna y la extienden todo hacia el fondo para atras y tambien desde afuera para adentro Despacito, se regresan otra vez, hacia arriba para el principio.